Música Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás, sensaciones y emociones que no conocías. Te esperan en sus cuatro mundos, desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. El color de la vida resplandece. El oro se pinta de amarillo, naranja y verde, y desciende por las aguas del río Tamalaicha o Jubones, que es tan gentil como exigente con quienes lo cabalgan. Esta es una tierra que da pretextos para perderse y recorrerla por cientos de rincones escondidos, para dejarnos embriagar por las cascadas que acarician en su caída la paz e intimidad de los caminantes. Este latido de la tierra, vivido desde hace siglos, aquí, en Pasaje. Es el destino de nuestra semana. El Cantón Pasaje forma parte de la provincia de El Oro, ubicada en la costa sur del Ecuador. Limita con los cantones de la provincia de El Oro. El Guabo, al norte. Santa Rosa, Atahualpa y Chilla, al sur. Machala, al oeste. Y Saruma, al este. A más de lindar por el mismo oriente con la provincia de Azuay. Para llegar a Pasaje desde Guayaquil, tome hacia el sur por la ruta E40. Y luego para la izquierda por la E25, vía Naranjal, Balao, El Guabo. Y a 15 kilómetros encontrará su destino. Inmensas plantaciones de banano y cacao, paisajes colgados en las nubes. Donde la aventura en los ríos y cascadas se mezcla con la historia milenaria de gente pujante y amable. Así es Pasaje, el destino de tu semana. Por el Pasaje de las Nieves, así denominada la actual ciudad de pasaje, descendían del altiplano las expediciones conquistadoras que fueron poblando los antiguos territorios indígenas. Hay un matrimonio eterno, perpetuo, entre el río Jubones y el pueblo de Pasaje. El río Jubones está registrado en la historia nacional desde los principios de los tiempos. Al llegar los españoles al reino de Quito se contactaron con un traductor quipucamayo llamado Catari, que fue quien descifró los quipus. En esos quipus queda relatado de una manera de leyenda casi poética que a las costas de Manavía, a Bahía de Carates, llegan los caras y llegan comandadas por Tumbe. Y Tumbe tiene dos hijos, Quitumbe y Otoya. Quitumbe se encarga de desarrollar toda la actividad cultural en la costa de la República del Ecuador, en la península de Santelena, hasta donde desarrollan pozos cartesianos, luego revestidos de piedras. Este inquieto guerrero se desplaza por el mar y llega hasta las costas de Perú. En Tumbe funda la ciudad de Tumbe. Quitumbe retorna buscando nuevos horizontes hacia la isla de Punah. Determina de que es muy pequeña y regresa hacia el continente por el río Jubones, actualmente llamado. Y en esa trayectoria Quitumbe sufre el naufragio de una de sus barcazas donde perecen muchos de sus guerreros. Es por eso que Catari describe y ponen con nombre y apellido como Tamal Aicha al río Jubones donde perecen los primeros aborígenes que iban a conquistar finalmente el reino de Quitumbe. Avanzan los tiempos y luego después, ya determinada como una vía lógica de penetración hacia el interior del continente de la República del Ecuador, el general Sucre, el mariscal Sucre, tiene a bien por orden del libertador Simón Bolívar venir a pertrecharse, a reunirse, a unificar sus fuerzas aquí en el Cantón Pasaje para aquí reemprender la marcha que nos va a conducir a la batalla del Pichincha donde se rubrica la realidad de nuestra independencia de la corona española. El pueblo de Pasaje que fue adquiriendo connotación tanto económica como agrícola se fortalecía de un pensamiento liberal ancestral porque tal vez la suma del clima, la generosidad de su tierra pues iba haciendo que el pensamiento se pula y en esos años, en 1895, Pasaje era una población de 2.000 personas aproximadamente en que todas sus calles eran perfectamente trazadas. En Pasaje fue el primer monumento que se levantó en la República del Ecuador al héroe niño Abdon Calderón. Esta ciudad fundada en 1760 tiene una antigua historia que contar que demuestra que ha sido desde siempre un punto fundamental para construcción de esta región, que está atada además a la navegabilidad del río Tamalaicha, conocido como Jubones, corriente generosa que es perfecta para el comercio y hoy incluso para la práctica de deportes de aventura. Nos encontramos a orillas del río Jubones, una cuenca hidrográfica muy importante de la provincia de Loro en el Cantón Pasaje. Es un río muy hermoso, tiene unos niveles ideales para la práctica del kayak y rafting, niveles de luno que van hasta el 5 más en invierno. Nos alistamos, kayak, remo, faldón, chaleco, salvavidas y casco para empezar la aventura en el río Jubones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El llamado aquí caldo de tubo, conocido en otras partes del Ecuador como caldo de salchicha o de manguera, con su nombre sugerente, no es otra cosa que una deliciosa sopa que llegó con el cerdo y la gastronomía española. Y representa hoy una fuerte muestra de la fusión de culturas que se vive en esta zona de la costa ecuatoriana. ¡A disfrutarlo! El refrito que esté bien refrito, ese es el éxito para que el caldo salga bueno. Y se le pone el verde, el verde y se le tapa para que tome el sabor rico y el refrito tome como que sería consistencia, quede bien. Y ya que está todo eso, se le prueba la sal y se saca las asaduras y el caldo está a la hora de servir. Pasaje de las Nieves Es un territorio de tantas posibilidades naturales, que se puede realizar tanto prácticas de deporte extremo como ecoturismo, avistamiento y caminatas. Estamos emprendiendo lo que es el turismo comunitario de aventura, ya que poseemos recursos naturales muy hermosos, como balnearios de agua dulce, aguas termales, tenemos una cascada. Las personas que nos han visitado nos han dado el impulso para nosotros seguir en este proyecto que es muy bueno. Y nosotros no estamos haciendo daño a la naturaleza, más vale la estamos conservando. Es magnífico estar, ya sea en las mesetas como en las partes más altas, en la que los exquisitos bosques tropicales derrochan biodiversidad hasta en los rincones donde el agua, que desborda en generosidad, pinta paisajes únicos en los que vale la pena perderse. Y si es con compañía, mejor. En este lugar, en los pailones de Muyuyaco, se puede realizar lo que es la pesca con anzuelos. Tenemos unas piscinas naturales de piedra, como usted ve, donde la gente puede pasar un momento agradable, refrescante. Y también nosotros con reservaciones hacemos paquetes para que la gente venga, disfrute de las aguas termales, del balneario, se alimente y obviamente regrese a su casa. El turismo en pasajes se ha ido diversificando, tanto por los motivos de recreación, la magnífica oferta de deportes y aventura, como para generar negocios. Que vengan a visitar pasajes, un hermoso cantón donde hay ríos, cascadas, sitios hermosos para pasar junto en familia y disfrutar, más que todo, de la naturaleza. Estamos en pleno casco comercial de pasajes, en la calle Juan Montalvo y Rocofuerte, prácticamente en el corazón de pasajes. Esperamos con los brazos abiertos para que disfruten en este hermoso cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta riquísima zona bananera, más del 41% de la producción es generada por pequeños y medianos agricultores. Las experiencias del trabajo mancomunado han dado origen a una tradición comunitaria, que se refleja hoy en una interesante oferta turística, impulsada por personas que la acompañan a vivir una verdadera experiencia ligada al campo. Tenemos un emprendimiento de las barras 100% naturales, los chifles de orito, de maduritos y de sal, de dulce y de sal. ¡Gracias! Porque ahorita estamos, vamos a hacer chifles de orito. Es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Y es algo propio de aquí que producimos en nuestro sector. Y es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Y es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Y es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Y es algo diferente, no es lo mismo que el plátano. Y es algo diferente, también es lo mismo que el plátano. Empezamos a las tiendas, así, que están cerca de las escuelas. Por ejemplo, a los niños les encanta. En octubre se realiza en la parroquia El Progreso del Cantón Pasaje la Fiesta Nacional del Cacao que promueve el intercambio de experiencias dirigido a fortalecer la producción del cacao en el Ecuador Mejorar la productividad y rentabilidad de los cultivos impulsar la investigación y mejorar la calidad de la institucionalidad van en beneficio directo a cada uno de los integrantes de la cadena de valor que rodean la actividad cacautera Es un buen momento para disfrutar de pasaje, sus atractivos y gastronomía mientras se consolida iniciativas de negocio y nuevos emprendimientos El cacao y el banano se quedan haciendo magia en nuestra boca porque son herencia de miles de brazos y voluntades que hicieron que el verde germinara y llenara de oro la vida Las travesías por el Jubones, tal como hace 5.000 años nos anuncian que es una travesía que la volveremos a hacer porque en pasaje de las nubes siempre su embrujo te atrapa Hasta la próxima ocasión cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!